La verdad que, como vos decís, es un día muy importante porque, bueno, cuando yo asumí no teníamos el cultivo aquí en nuestra facultad y necesitábamos, para seguir evolucionando, poder seguir aportando al desarrollo del cultivo en el centro norte de la provincia de Córdoba y para ello necesitábamos fechas de siembra, distintos momentos, densidades, momentos oportunos de cosecha y no lo podíamos hacer por no contar con la maquinaria. La verdad que Colombo siempre estuvo muy bien predispuesta y, bueno, hicimos los trámites, nos donaron estas cosechadoras y arrancadoras que nos permiten hacer estos trabajos experimentales. Representan alrededor de 100.000 dólares estas dos máquinas. La verdad que es imposible para la universidad poder adquirir estos equipos, pero hoy, gracias a esto, a esta vinculación público-privada, que no es la primera, esto habíamos iniciado con Plan, su movimiento, que fue la primera empresa que también confió en nosotros con una máquina de aplicación para agroquímicos. El dueño vino a Córdoba, tuvimos una cena, me acuerdo, hace ya un par de años, después, bueno, con la pandemia se demoró la entrega, pero desde ese mismo instante decidieron hacer la colaboración y así, todo muy rápido, ejecutivo, efectivo, y nos llena de orgullo eso, digamos, nos sirve desde lo profesional, desde la formación y también nos sirve hoy tener la máquina aquí desde la formación de nuestros estudiantes en maquinarias agrícolas, aplicadas en un sistema, como te digo, donde uno tiene que conocer, el tema de la cosecha de mani es un tema sensible, es un cultivo que tiene un alto valor y entonces cualquier detalle suele ser muy importante y tener mucha incidencia. Entonces, bueno, poder tener esa expertise, nuestros estudiantes, futuros profesionales, creemos nosotros que es sumamente importante y estamos realmente agradecidos con la empresa Colombo. Es algo que nosotros nunca habíamos soñado tener esto acá, realmente, como decís vos, corona el trabajo, pero a su vez nos pone más presión para todas las investigaciones todo lo que nosotros tenemos pensado hacer con la máquina y lo que podemos llegar a hacer y esto también nos permite abrir el juego a las empresas y tratar de que ahora podemos tener esto y hacer los ensayos que nosotros querramos, digamos, independizarnos un poco de ese cuello de botella que era la cosecha que era difícil de poder tenerla, digamos. Cambia la decisión, o sea, ya pasa a ser la decisión nuestra el momento en que nosotros vamos a empezar la cosecha. Antes eso era depender de que viniera un contratista, como dijo Marcelo en el salón, que nos cosechara nuestro lote y dentro de los lotes el ensayo. Ahora nosotros podemos empezar a evaluar si cosechamos, qué pasa si cosechamos a los 7 días de arrancado, a los 10 días de arrancado, cómo es el nivel de pérdida, qué tipo de calidad de producto podemos obtener, qué humedad, o sea, podemos, ya depende de nosotros, digamos, la pelota la tenemos en la cancha nuestra ahora. Este trabajo conjunto que estamos realizando con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, tratando de colaborar en los futuros desarrollos en lo que es cosecha de maní. Nuestro trabajo se va a basar en tratar de optimizar, sobre todo, la parte de limpieza de la caja de maní, ya que en vista de las nuevas áreas de cosecha que se están abriendo, las condiciones del suelo han cambiado y por eso requerimos hacer un pequeño estudio para poder adaptar las maquinarias a la densidad del productor. Con mucho gusto que estamos nosotros en este, digamos, un evento oficial para la firma del convenio entre Colombo y la Universidad. Es un momento muy interesante para nosotros, muy importante, que por fin las máquinas llegaran, están armadas y listas para trabajar y estamos muy agradecidos por la oportunidad de hacer este convenio y generar esta oportunidad a los estudiantes y también a nosotros para conocer mejor el desempeño del producto acá en el mercado argentino. Colombo Argentina está ubicada en Córdoba desde 2006 con una operación volcada para la producción manicera y también en el norte con el poroto y trasladamos nuestra unidad a Río Cuarto hace dos años donde estamos con un empeño más cercano al público, donde hacemos nuestros movimientos cada vez más en prol de traer el beneficio al productor, al contratista y también ahora con la investigación por parte de la universidad. También está la participación de los concesionarios, en este caso, el Gallagro Maquinaria, ¿no? Sí, exactamente, Iván. Nosotros trabajamos con concesionarios de maquinarias, de repuestos, trabajamos, como se decía, unidades también en el norte del país para proveer a todos que tienen la necesidad de tener repuestos y productos Colombo que tengan, aparte de tener el contacto con Colombo, la propia industria, que tengan también contacto con los concesionarios para tener la mejor atención posible.